Una media de 14 buques petroleros pasan por aquí diariamente. Y si se diera el caso en que se cortara esta ruta, se cortaría sobre el 20% del suministro de petróleo del mundo entero. Y aquello es una manera de respuesta por parte de Irán, de decir, bueno, pues a partir de ahora, pues yo voy otra vez con la amenaza y que tengo siempre la baza de poder llegar a cerrar el Estrecho Tormuz. Nos encontramos en el tercer reportaje en Irán. 10-12 días llevamos en el país y aún no es ni la mitad de la ruta. Todavía queda muchísimo por delante. El tema es que llegamos a Teherán, la capital que se encuentra en el norte, en el mar Caspio. Fuimos descendiendo por las ciudades del centro, del desierto del país, conviviendo también en los poblados, campamentos nómadas, ruinas como Persépolis. Y hemos llegado al sur, a lo más al sur del país, que es el Estrecho de Hormuz. Para empezar, recomiendo ver estos reportajes, porque hablamos de la situación social, política, hablamos de mucha historia, mucha cultura, mucha tradición de aquí del país. Entonces, ahora la pregunta, ¿qué es el Estrecho de Hormuz, donde nos encontramos en estos momentos? Es un paso de mar estrecho, angosto, entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Oman. Este lugar es uno de los más importantes del mundo a nivel geopolítico, a nivel estratégico. Es un foco rojo, de tensión. Vamos a conocer por qué. Por qué es tan importante a nivel nacional e internacional. Y sobre todo, a recorrer sus poblados tradicionales, humildes, que nos van a hacer vivir ese contraste. Entonces, sin más dilación, comenzamos. Pues el Estrecho de Hormuz, podríamos decir que es ese accidente geográfico que separa el Golfo Pérsico del Golfo de Oman. Al norte tiene Irán, que es el que controla buena parte de este Estrecho de Hormuz. Y al sur, lo que existe es un esclave del Omaní, de Oman. Evidentemente, ahí tiene una llave muy importante Irán. Cada vez que ha amenazado con cerrar ese núcleo tan importante, se le ha echado todo el mundo encima. Especialmente los países consumidores de petróleo. ¿Por qué? Porque por ese Estrecho de Hormuz pasa aproximadamente el 20 o el 25% de todo el petróleo del mundo y más del 35% del petróleo del mundo que transita por el mar. Esto estamos hablando de una anchura de entre 60 y 100 kilómetros como máximo y que, por tanto, y además pasa por muchas islas pequeñas y que, por tanto, sería muy fácil de cegar llegado el momento. Pensad que una de las principales regiones petroleras del mundo es precisamente lo que es el Golfo Pérsico. Entonces, si quieres sacar el petróleo que viene de Arabia Saudita o de Emiratos Árabes, ¿por dónde lo sacas? Pues, hombre, tienes o el Estrecho de Hormuz o el Mar Rojo, que tampoco es precisamente el mar más tranquilo del mundo. Ahí es donde están los piratas somalíes, tienes la Guerra de Yemen... Vamos, que no hay muchas más opciones para poder sacar todo el petróleo y venderlo en el mercado internacional que el Estrecho de Hormuz. Nos encontramos más en concreto en la gran isla de Kesm, en Irán, y justo enfrente tenemos los Emiratos Árabes Unidos, pero la puntita de tierra más cercana pertenece a Oman. Es el esclavo omaní de Musandam. Entonces, notaréis durante este reportaje que la población de esta provincia de Hormuzagán es muy diferente. La población y sus vestimentas, sobre todo las mujeres, ya lo vais a ver, muy diferente al resto de la población de Irán, de la población continental. De hecho, esta gente de esta provincia y los isleños son conocidos como Bandari. Bandari significa la gente del puerto y por eso nos hemos acercado también a las costas. Para hablaros un poquito de la importancia también histórica de este lugar, desde que era parte de la Ruta de las Especias, y es que estos puertos han sido de gran importancia desde hace 4.000 años, desde aproximadamente el 2000 a.C. y han sido un punto de encuentro entre diferentes culturas y etnias, tanto africanas como indias, árabes, persas. Y como no podía ser de otra manera, hoy en día también es de una importancia máxima para el propio país, para Irán. Al final, invertir en transportes es invertir en el desarrollo y el crecimiento económico, y eso es lo que ha hecho el gobierno iraní. Ha invertido muchísimo en estos puertos que tienen acceso directo a las aguas internacionales, y que además están conectados con Terán, con la capital y el resto del país, por vía terrestre, ferroviaria y además también aérea. En estos puertos se cargan y se descargan millones y millones y millones de contenedores con productos básicos y de todo tipo. Es probablemente uno de los puntos más importantes del país, de todo Irán. Y además es punto turístico, y lo vais a ver no solo por estos poblados, las culturas, sus gentes, sino porque son islas preciosas, con unos paisajes maravillosos. ¡Continuamos! Nos acabamos de sentar aquí a comer delante del mar, las vistas increíbles, unas mujeres cocinando lo que iban trayendo los pescadores de la zona. Esto nos han dicho que es Lionfish, y esto tiene toda la pinta de tiburón, en verdad. Y bueno, interesante también. Tras de mí podréis ver las Torres del Viento, que las conocimos en Yazd días atrás, en el anterior reportaje, famosas en esa ciudad del desierto. Nos encontramos en la mayor y más importante ruta petrolera en todo el mundo, que además está controlada por Irán. Controlar este punto tan importante, tan estratégico, supone controlar la llave de entrada y salida del Golfo Pérsico, por donde pasan la mayoría de exportaciones de hidrocarburos, de países como, aparte del propio Irán, Emiratos Árabes, Kuwait, Bahrein, Irak, Arabia Saudita. Incluso recorriendo la isla, como hemos estado haciendo hasta el momento, podemos encontrarnos pozos de petróleo en la propia isla y en las aguas cercanas. Encontramos, por supuesto, también mucha presencia militar, muchas bases militares, a las cuales, por supuesto, no estoy filmando. Hablamos de que una quinta parte de las exportaciones de petróleo de todo el mundo pasa por este canal, por el Estrecho de Hormuz, dirección a las aguas internacionales, a los mercados asiáticos, del Pacífico, de Europa, de América del Norte, por supuesto. Entonces, vamos a comer antes de continuar con nuestra exploración. Hoy ha tocado dormir poquito y amanecer temprano. Bueno, hemos cruzado la isla vecina, la colorida isla de Hormuz. Aunque estas aguas son estrechas, son lo suficientemente profundas como para que el petrolero más grande del mundo pueda navegar a través de ellas. De hecho, en el paso entre estas dos islas, Kersm y Hormuz, hemos visto decenas y decenas de buques, cargueros, también petroleros. Nos sorprende mucho recorrer estos humildes pueblos, pequeñitas aldeas en el desierto y hacerse la idea de todo lo que ocurre en estas aguas, al margen de la vida rutinaria de las familias locales. En realidad, la situación actual es que tanto Emiratos Árabes Unidos como Arabia Saudita siguen buscando otras formas, otras rutas para transportar su petróleo. Por ejemplo, están también construyendo muchos oleoductos. Una media de 14 buques petroleros pasan por aquí diariamente. Y si se diera el caso en que se cortara esta ruta, se cerrara el paso de esta ruta, se cortaría sobre el 20% del suministro de petróleo del mundo entero, suponiendo lo que ya podéis imaginar, una catástrofe absoluta. Si hablamos tanto del gas como del petróleo, estamos hablando de los principales yacimientos del mundo, reservas probadas del mundo. Es más, todavía recientemente, el de agosto pasado, trascendió la noticia de que había descubierto otro yacimiento importantísimo de gas que decían que solamente con ese yacimiento podría satisfacer las necesidades del 20% de todas las que tenemos en Europa. Entonces, estamos hablando que, evidentemente, eso es una gran ventaja e, al mismo tiempo, también, en cierto modo, no deja de ser un castigo porque es como le presionan a través de impedirle vender estos recursos energéticos a otros países a través de las sanciones que le impone Estados Unidos. De hecho, seguro que recordáis estas sanciones internacionales, sanciones de Estados Unidos e Irán de las que tanto hemos hablado. Irán amenazó con cortar el grifo con cerrar el estrecho de Hormuz como Estados Unidos siguiera estrangulando su economía. Y, por otro lado, existe la quinta flota del ejército de Estados Unidos, con sede en Bahrein, dedicada, es decir, con el objetivo de proteger los intereses del país americano en estas zonas, de proteger sus rutas comerciales. Tanto es así que hace bien poquito, en 2019, comenzó la conocida como crisis del Golfo Pérsico, una escalada en las tensiones entre estos dos países, Estados Unidos e Irán, que estuvo muy cerca de pasar a palabras mayores. Hay que tener en cuenta que Irán, que ya lo estaba pasando muy mal, cuando finalmente se acuerda, se llega a este acuerdo nuclear, que se firma en Viena en el año 2015, por los cinco países miembros del Consejo Seguridad de Naciones Unidas, más Alemania, pues Irán tenía la confianza de que todo aquel dinero que le tenían congelado desde el año 1979 por parte de Estados Unidos, una vez que surge la revolución por parte de Jomeini, pues para que aquel dinero le hubiera servido para transformar sus industrias, crear industrias nuevas, comprar coches, en fin, mejorar la situación también del país. Y además, incluso la población estaba deseosa de que aquella situación se produjera, precisamente por todo el déficit económico que estaban teniendo. Pero claro, de aquello se desmonta, primero, es verdad que ya cuando llega Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, empieza a amenazar a Irán porque dice que si le descongela ese dinero, sería para que le comprara productos estadounidenses, no productos europeos, como evidentemente quería el gobierno de Irán, empezando por comprar aquí los coches europeos o comprar los aviones Airbus. Entonces, finalmente, en el año 2018, primero, como decía, de modo parcial y luego de modo total, Estados Unidos le vuelve a imponer sanciones. Primero hay una serie de países que todavía le deja que compren algo de petróleo, pero finalmente le dice que nadie le compre petróleo. Y aquello es una manera de respuesta por parte de Irán, de decir, bueno, pues a partir de ahora, pues yo voy otra vez con la amenaza, o por lo menos hacer alguna acción para demostrar que también tengo cierta fortaleza y que tengo siempre la baza de poder llegar a cerrar el Estrecho de Ormuz. La crisis de la que estamos hablando ahora ocurre en el año 2019, cuando alguien atacó unos barcos petroleros en el Estrecho de Ormuz. Se cree que eran iraníes o grupos vinculados a Irán. Por unos días estuvimos al borde de una guerra. Eso es así. De hecho, recuerdo que una consultora, que se llama Eurasia Group, pronosticaba que había un 40% de probabilidad de guerra con Irán. De hecho, el por entonces primer ministro de Japón, Shinzo Abe, que a lo mejor os sonará porque desgraciadamente la asesinaron el año pasado, estuvo intentando mediar para evitar un conflicto mayor y al final todo se saldó con que Estados Unidos reforzó muchísimo la presencia militar en la zona. Respecto al Estrecho de Ormuz, la situación actual es que tiene más presencia militar americana que nunca para evitar nuevas crisis. Por ahora, salvo algún accidente aislado, no estamos viendo grandes problemas con Irán y el tráfico marítimo, con lo cual podríamos decir que la zona está más o menos asegurada. Y abandonamos esta isla por el mismo lugar por el que hemos llegado, por el mar. Obviamente, ha sido increíble recorrer esas formaciones, esos colores. Me ha parecido alucinante. Una isla pequeña con una población aún más pequeña, solo un único pueblito. Y bueno, nos volvemos para Kesm en el ferry porque hemos quedado con unas mujeres, una ceremonia tradicional que va a ocurrir esta noche y no queremos llegar tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro tremendo día, hermoso día de sorpresas que nos deparaba en Irán, llevan unos cuantos y los que quedan, ¿no? Es hora, yo creo, de hablar un poco de estas tradiciones, de esta cultura tan particular de estas islas iraníes del Golfo Pérsico. Ya para empezar sus rostros, notaréis que algunos sí tienen más parecido con los típicos rostros iraníes, pero otros son más diferentes. La propia vestimenta de los hombres es más parecida a los árabes, en algunos casos. También otros más como de la India, incluso. Y sobre todo el tema está en las mujeres, las mujeres bandare. ¿Cómo dejan de lado este chador negro? Para llevar vestimentas de colores, de colores, con brillos, completamente lo contrario. Pero lo que más os llamará la atención, estoy seguro, estas máscaras faciales que utilizan. Una tradición muy relacionada con su cultura, es también la identidad de su pueblo, relacionada con su religión. Sin embargo, las raíces no están tan claras. Algunos hablan de que se remonta a los tiempos en que los portugueses estaban en este lugar, y que las mujeres bandari se cubrían sus rostros para protegerse de los amos de esclavos y que no pudieran escogerlas, que no pudieran llevárselas. También hoy en día ellas, que por cierto no es ninguna regla, no es ninguna ley que las tengan que llevar, lo hacen porque se sienten identificadas con esas máscaras que tanto tiempo llevan utilizando. Y como digo, hoy en día también sirve para protegerse del sol. De hecho, estas máscaras también se pueden ver en algunas zonas de Omán, de la península arábiga. Es para protegerse de este sol tan extremo. Lo que acabamos de ver aquí ha sido una maravilla. Una demostración cultural de estos cantos, cara con cara, mujer con mujer, de las mujeres bandari, que sobre todo son cánticos musulmanes, que son como rezos a Mahoma y que lo suelen cantar en las bodas. Estas mujeres no son tan abiertas a relacionarse con hombres extranjeros, con hombres en público. Ya lo llevan dentro en sí con su propia cultura. Hemos conocido muchísimas otras en las calles, caminando en sus casas, pero no nos han dejado que las filmásemos. Entonces, agradecido porque estas se hayan abierto a ello. Y en relación con esta máscara que llevaban, que se conoce como la máscara del bigote, porque podría parecer como un bigote. Existe una teoría, otra historia sobre el origen, la cual afirmaría que estas máscaras intentaban imitar la cara de los hombres con este bigote, con estas cejas tan profundas. Al final, estamos en una isla, una zona propicia, propensa para las invasiones. Es una zona de tránsito, de conexiones con otros continentes. Con estas máscaras, desde lejos, se las podría ver como guerreros, como hombres preparados para defender el territorio. La realidad es que, sea como sea, me parece realmente interesante. Cómo las identidades de los pueblos, sus formas de expresión, puede cambiar tanto. Cómo se pueden escarificar en África, tatuar en otros lugares. Y en este caso, las máscaras de las mujeres. Los orígenes pueden ser unos u otros, pero hoy en día forma parte de esta cultura. Y además, entre ellos se reconocen. Las máscaras varían según si están solteras o casadas, según vienen de una isla u otra, incluso qué poblado de cada isla. Pueden reconocer su origen y su estado social, dependiendo de las máscaras. Así que, ahora sí, vamos a descansar. Y mañana de nuevo, zarpamos en el ferry hacia otras zonas del continente. Vamos a ir hacia el este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algunos días más tarde, y después de muchos kilómetros de carretera, de montañas, de desierto, nuevos poblados, tormentas de arena, contrabandistas... Todo esto ya lo veréis en el siguiente y último reportaje en Irán. Por ahora nos encontramos en la ciudad de Shabahar, cercanos a la frontera con Pakistán. Hemos venido hasta aquí porque este lugar tiene también una importancia máxima, y más que va a tener en los próximos años. Este puerto, que tengo atrás de mí, de hecho, es ya tan importante como el de la ciudad de Bandar Abbas, desde la cual cruzamos hacia las islas de Kesm y Hormuz. ¿Por qué es este lugar tan importante? Porque aquí se está desarrollando una jugada maestra por parte de las potencias asiáticas, sobre todo del gobierno de Irán. Desde este punto, se está desarrollando el conocido como Corredor de Shabahar, una ruta comercial que entraría desde las aguas internacionales, desde las aguas de estos diferentes mares, hacia este puerto, y se conectaría con el Mar Caspio, con China, con Rusia, con Europa del Este. El Corredor de Shabahar es un proyecto de infraestructura para conectar el puerto del Shabahar, que está en el sur de Irán, con Rusia y con la India. La India ha hecho ya algunas inversiones en este puerto para convertirlo en un puerto de aguas profundas, que podrían utilizarlo para comerciar con Irán y Afganistán sin pasar por Pakistán, que recordad que es su archienemigo. Y respecto a Rusia, pues hombre, a Rusia le interesa este corredor, que es una serie de infraestructuras, carreteras, trenes, etc., para poder comerciar con Irán sin tener que pasar por Occidente. Pensad que Rusia simplemente llega al Mar Caspio, después baja con barcos por el Mar Caspio y ya está en Irán. Entonces le puede servir para comerciar un poquito más con Irán, que no deja de ser uno de sus grandes aliados, sin tener que pasar por todas las rutas controladas por Occidente, como por ejemplo la del Canal de Suez. Para el Canal de Suez es importante porque al final es un enlace del Canal de Suez, de todas las mercancías, por ejemplo, que transitan por el Mediterráneo o que llegan al Mediterráneo, pues que también pudieran enlazarse precisamente para llegar a esa otra parte del mundo, que es una parte del mundo muy interesante, porque no olvidemos que a través de Irán se puede llegar también a toda la zona de Asia Central, a los famosos países TAM. Y esto, evidentemente, pues pudiera ser también una posibilidad para el desarrollo de toda esa zona, incluso también del propio Cáucaso, de todo lo que significa el Cáucaso. Creo, sinceramente, que no exagero, si digo que me ha sorprendido tremendamente todas estas zonas, estas regiones del sur de Irán y sobre todo las islas. Podría decir por las culturas y sus tradiciones, también por ser una de las zonas, uno de los puntos más importantes para la economía de esta nación. Después seguiríamos con ya, vamos, la ruta petrolera más importante del mundo. Y cuando parece que ya no podía tener más elementos, más componentes este lugar, nos encontramos con el, en vías de desarrollo, este corredor en vías de desarrollo, que es el corredor de Shabajar. Demasiados elementos para conformar en esta región, en esta región, bueno, uno de esos puntos de tensión y en los cuales se está jugando el futuro a nivel mundial, a nivel internacional. Y si todo esto fuera poco, sobre todo en las islas, nos encontramos un lugar lleno de turismo. Un turismo que, al igual que las poblaciones locales, parece vivir al margen de todo esto que está ocurriendo, de esta especie de tensión que se está viviendo, que se está desarrollando. Sorprende. Lo que decía en el comienzo de este reportaje, sorprende vivir este contraste, tensiones internacionales y un turismo y una población local que parece vivir completamente al margen. Entonces, espero que os haya gustado, espero que os haya parecido realmente interesante, tanto como a mí me lo parece. Gracias, por supuesto, también a todas estas personas que han sido parte del reportaje, que han tenido esa predisposición de unir sus conocimientos, su información sobre estos puntos. Y, como decía, Shabajar, estamos en el sur del Baluchistán, una de las regiones más olvidadas, más pobres, incluso, en cierto modo, más inaccesibles de Irán. Y de los otros países que conforman, bueno, no me voy a meter más en esto. Hay un cuarto reportaje en Irán, hasta aquí voy a leer. Y atentos porque va a estar bien interesante. Así que, ahora sí, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!